hola amigos buenos días les voy a mostrar un vídeo acerca de este grabador de dvd que tengo en mi poder y que está prácticamente nuevo como se puede apreciar le voy a hacer un paneo para que vean que prácticamente no tiene ningún rayo se pueden apreciar inclusive los tornillos nuevecitos en la parte posterior se puede se puede apreciar el brillo singular de un aparato cuando está nuevo para hacer esta demostración estoy apoyando en una pantallita y le estoy mandando señal por coaxial voy a utilizar utilizar un disco dvd menos r para que vean que está trabajando perfectamente me voy a apoyar con su control para manipularlo aquí le voy a dar cerrar aquí ya está leyendo el disco es posiblemente el modelo el diseño más bonito de LG en este tipo de grabadores de dvd de escritorio es un diseño muy bonito es el modelo 175 aquí vamos a dar esta tapita no sé si se aprecia muy muy bien es dvd recorders de r 175 y pues reconoce cualquier tipo de disco aquí vamos a mandarle señal ya reconoció ya reconoció el disco vamos a empezar a buscarle con el control remoto un canal aquí ya reconoció un canal vamos a ver si hay uno más clarito ya tengo el 10 bueno es ser un poquito mejor lo voy a empezar a dar grabar aquí ya está grabando aquí ya está grabando aquí me voy a poner el display para que me indique que es lo que está grabando aquí está grabando aquí está grabando aquí el canal 10 en xp y aquí está 17 17 segundos voy a poner otra vez el display y aquí está voy a grabar aproximadamente un minuto para que me des tiempo de cerrar la sesión, es un grabador de DVD, la verdad es que está nuevecito, tiene un par de horas nada más para ver su funcionamiento, pero aquí está para que lo aprecies prácticamente sin ningún rayón, tiene las entradas más importantes, la digital, super vídeo y compuesto, aquí lo tienes, bueno pues vamos a poner display otra vez y le voy a poner stop, voy a bajarle un poquitín al audio de la pantalla porque se me está vistiendo, se escucha más el programa que yo, aquí está, aquí ya terminó, ya terminó de armarme el archivo y aquí ya me lo puso, así es como vas a ver título 1, título 2 y título 3, el título 3 que acabo de grabar es este, este es un disco de prueba, pero quiero que vean cómo te va a quedar, voy a finalizar, me voy a salir de aquí, me voy a ir a set up y voy a finalizar el disco, me voy a ir hasta donde trae el icono en el disco, le voy a dar finalizar, finalizar, enter, desea finalizarlo, le voy a dar ok y aquí me está finalizando el disco, me está marcando que restan 3 minutos 50 segundos, que es un aproximado en lo que termina de cerrar o finalizar la sesión, una verdadera chulada de aparato un LG DR 175, para aquellos que les gusta pagar un extra, porque se los mantengan en buen estado, perdón chulada de aparato, chulada de aparato aquí le voy a dar quiero tratar de robar el sanitario le voy a hacer una toma por la parte de atrás muy grande, pues está diciendo a cambiar, míralo, la desesperación se salvaron, no, no trabajando perfectamente, recuerden que este grabador graba en cualquier tipo de disco y en cualquier marca o sea que es un grabador bastante poderoso, aquí estoy enfocando DVD menos RW menos R más RW y más R aquí está, vamos a esperar ya no debe de tardar mucho en finalizar la sesión difícilmente encontrarás un grabador de DVD en estas condiciones tanto estéticas como mecánicas y electrónicas no le falla absolutamente nada abre y cierra el compartimiento de manera perfecta aquí de finalización completada ok lo acabo de volón vamos a darle enter que les parece en cualquier momento me van a aparecer los iconos pues aquí ya lo tienen listo para entregar aquí es así es como se va a ver su disco ya grabado y finalizado y vamos a darle título 3 play para que vean que no es choro y me reproduzca lo que acabamos de grabar aquí está pues muy bien amigos espero que este video te haya servido de algo para darte un poquito más de certidumbre y para que aprecies es esta chulada chulada de grabador DVD digo grabador de DVD modelo DVR175 muy bien amigos pues gracias por ver mi video y hasta mi próximo video